Liga de Quito venció con autoridad por 3 a 1 a Cumbaya en esta segunda jornada de la Liga Pro en el Estadio Atahualpa de Quito. Así ya suma 6 puntos en dos de sus fechas. Y es que el partido comenzó con el equipo capitalino con muchas intenciones de proponer y atacar, pero la dupla ofensiva formada por Alex Arce y Michael Estrada no lo permitió. A los 10 minutos el cuadro universitario armó una jugada magistral con 15 toques para llegar al arco rival y Lisandro Ulzugaray de primera marcó el primer tanto sobre el equipo local. Luego sufrió un poco el equipo de Josef Alcácer ya que Cumbaya comenzó a ejercer presión y de esta manera aprovechar las falencias en las bandas de Liga de Quito. Al final del primer tiempo el VAR revisó y determinó la pena máxima a favor del campeón ecuatoriano, pero Michael Estrada remató y el balón estrelló en el poste. Para el segundo tiempo el equipo Albo salió a liquidar el duelo con dos jugadas categóricas en las que Alex Arce su gran contratación se encargó de sentenciar la historia con un 3 a 0. Aquí los cambios del español fueron para refrescar zonas y así poder controlar todo este resultado. Sin embargo, un error en la defensa de Liga generó el descuento del rival. Bruno Vives quedó atento y Alexander Domínguez ya no pudo hacer nada ante esta acción. Liga de Quito tiene un puntaje perfecto y en la siguiente fecha enfrentará a Aucas en el famoso superclásico capitalino. Será un partido muy importante pues los dos vienen de sumar 6 unidades en estas jornadas. ¿Qué piensan ustedes hinchas de Liga? ¿Vieron el partido? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.